¡Hola! ¿Cómo están amigas, amigos? ¡Buenas noches! Bienvenidos a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal Y hoy día les doy la bienvenida a este canal Y hoy día les voy a presentar un nuevo modelo de proyecto Les comento que ya anteriormente les presenté yo un modelito Para un perrito, era un perrito chihuahua Pero bien, ahora esta vez les voy a presentar otro modelo O una vestimenta, pero para perrita chihuahua Mis amigas me han estado pidiendo Así que les dejo a continuación el paso a paso No se pierdan este video tutorial Mírenlo de principio a fin para que puedan tejerlo así Para su perrita chihuahua Está hecho en tejido crochet Y al mismo tiempo invitar a que se suscriban a mi canal Nudos y Manualidades Chantal Seguir mis redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter Nos vemos entonces hasta el próximo videito tutorial Bien, entonces para trabajar este hermoso vestido que ustedes acaban de visualizar Hermoso, ¿cierto? ¿verdad? No lo pensaba tampoco yo ni hacer, imagínense Vino una amiguita mía muy especial Y me lo pidió con mucho cariño para hacérselo para su hermosa perrita Hasta la perrita es linda Bueno, bueno, no nos salgamos del tema ¿Sí? Voy a utilizar este vestidito, miren para este vestidito que ustedes ven Este color rosadito vivo ¿Sí? Y mi ganchillo número 4 metal ¿Sí? Porque voy a trabajarle con hilo el vestido ¿Sí? Con hilito ¿Sí? De este color ¿Ya? Y para esto voy a empezar primeramente con mis cadenas Pero ustedes, claro, ya saben Dí que el decorativo también es opcional al último, ¿cierto? Muy bien Aquí entonces empiezo con mis cadenitas ¿Sí? Miren ustedes 1, 2, 3 Y lo voy a dar ¿Sí? Mis cadenitas Total Voy a hacer alrededor de todas sus Como ustedes ven donde va a empezar el vestidito ¿Cierto? Como si fuera su cinturita Muy bien De ahí Todas sus cinturitas Del vestidito ¿Sí? Lo voy a hacer con 86 cadenas ¿Sí? Entonces voy a avanzar mis 86 cadenitas Miren acá tengo ya Entonces Mis 86 puntos Como ustedes visualizan ¿Sí? Muy bien Y acá ahora Entonces voy a empezar a trabajar Retrocedo una cadenita Y hago un punto bajo Paso a la siguiente cadena Haciendo un punto bajo La siguiente cadena Punto bajo Siguiente cadena Punto bajo Así voy a hacer Todas estas filas De cadenas Y lo que les quiero decir es que No se va a cerrar ¿Ya? No se va a cerrar Así que voy a hacer Dos filas Con punto bajo Sin cerrar Avanzamos entonces Miren ustedes Aquí avancé entonces Mis dos filas Con punto bajo ¿Sí? Muy bien Ahora Estoy aquí Aquí miren Y voy a levantar Y voy a levantar Dos Y tres cadenas Y voy a hacer en el siguiente punto Un punto vareta Paso al siguiente punto Hago vareta al siguiente punto hago vareta voy al siguiente punto hago vareta así voy a avanzar toda esta fila vareta y voy a hacer total cuatro filas vareta avanzamos bien miren ustedes acá he avanzado mis cuatro filas pero midiendo yo a esta perrita bonita si falta la altura de su pecho cierto muy bien entonces voy a avanzar cuatro filas más ya entonces avanzamos cuatro filas más de vareta bien aquí avance mis cuatro filas más sí y obtuve mi tamaño deseado del pechito muy bien ahora ya lo corte porque ya terminé si cambio ahora para empezar así fíjense ustedes vengan que estos hilos puesto muy bien les explico lo he dividido así por la mitad y aquí tengo separado en este hilo 5 varetas porque aquí van a estar puestos bien botoncitos o bien los procesos ya voy a ver al final que le voy a colocar ya muy bien y luego lo he dividido a mi izquierda 12 puntos a mi derecha 12 puntos y este es el que yo voy a trabajarlo porque aquí es la altura que va a ser la parte de el bracito del perrito cierto ya porque esta parte se va a tejer y también la parte de acá entonces es la parte de la división muy bien entonces acá tengo ya mi hilo sí y aquí voy a empezar a trabajarlo pasó acá mi ganchillo y empiezo acá haciendo un punto deslizado y levantó 1 2 y 3 como si fuera una vareta paso al siguiente punto y hago mi segunda vareta al siguiente vareta al siguiente punto vareta así hasta llegar al hilo blanco y aquí miren ustedes dos puntos antes de terminar el hilo blanco voy a hacer acá un punto no terminado luego lo vuelvo a pasar en el siguiente punto y hago mi punto no terminado acá tendría dos puntos no terminado más mi punto cadena que estoy arrastrando y ahora aquí me lo uno así levantó 1 2 y 3 volteo y trabajo vareta toda esta fila entonces avanzamos así avanzamos así avance la fila ahora levantó acá 1 2 y 3 volteo mi tejido y vuelvo a hacer esta fila varetas punto vareta punto vareta hasta dos puntos antes de terminar para disminuir avanzamos aquí estoy ya miren dos puntos antes de terminar y entonces aquí hago mi punto no terminado paso en el siguiente punto y hago punto no terminado y luego los 1 levantó 1 2 y 3 volteó mi tejido y trabajo aquí miren ustedes toda esta fila vareta hasta terminar así terminé la fila y vuelvo a levantar cadenas 1 2 y 3 volteó mi tejido y en el siguiente punto hago mi vareta siguiente vuelvo a hacer vareta así voy a hacer varetas hasta dos puntos antes así que avanzar bien miren acá entonces tenemos los dos últimos puntos y vamos a hacer un punto no terminado paso al siguiente vuelvo a hacer un punto no terminado y luego los 1 y 1 2 y 3 volteó mi tejido empiezo nuevamente esta fila esta fila a trabajar vareta y punto vareta hasta terminar la fila y acá terminé entonces ahora levanto 1 2 y 3 volteó nuevamente mi tejido y vuelvo a trabajar esta fila esta fila vareta miren fíjense ustedes ahí punto vareta punto vareta hasta dos puntos antes ahí y acá también es una vareta y aquí ya estos dos últimos puntos hago un punto no terminado paso al siguiente hago mi siguiente punto no terminado y los 1 ahí disminuyendo levantó 1 2 3 volteó nuevamente mi tejido y esta fila la vuelvo a trabajar así vareta punto vareta hasta finalizar ahí punto vareta y miren ustedes ya finalice y así normal vareta sin disminuir voy a hacer tres filas ya hice una y vuelvo y hago dos más avanzamos bien aquí llévanse entonces mis tres filas y ahora acá levantó 1 2 3 volteó mi tejido y trabajo varetas esta fila voy dos varetas 3 varetas 4 5 varetas 6 varetas 7 varetas y con esta sería 8 varetas y aquí en este último punto aquí en este último punto voy a hacer un aumento ahí y luego levantó 1 2 3 volteó mi tejido y trabajo toda la fila varetas avanzamos terminé la fila ahora levantó 1 2 y 3 volteó nuevamente mi tejido y y aquí voy a trabajar toda esta fila varetas y aquí voy a trabajar toda esta fila vareta y al final voy a dar un aumento avanzó con mi aumento hasta el final terminé mi final de esta fila y le hice el aumento correspondiente ahora levantó 1 2 3 volteó mi tejido y vuelvo a trabajar toda esta fila varetas vareta vareta avanzamos bien miren ustedes aquí hemos terminado ya toda esta fila y ahora voy a levantar la última fila ya 1 2 y 3 volteó mi tejido y aquí voy a trabajar voy a trabajar varetas hasta el final y al final voy a dar en el último punto un aumento de 2 avance y aquí ya miren ustedes terminé ya mi fila con mi aumento aquí aumentó aquí aumenté 2 mi vareta más mi aumento que son 2 muy bien ahora acá ya terminando la séptima fila voy a hacer mi unión respectiva aquí en mi último punto paso por acá mi ganchillo 1 y 1 paso en el siguiente punto a punto miren ustedes jalo y 1 paso en el siguiente punto jalo y 1 así hasta terminar miren ustedes terminé aquí ya entonces de cerrar y le he sacado por acá mi ganchillo para seguir hacia acá pero para esto voy a sacar este hilo blanco ya no se necesita y lo estamos sacando ahí está ya lo sacamos los dos muy bien ahora acá entonces seguimos por acá miren ustedes estamos acá aquí hago una cadenita y paso mi siguiente punto hago un punto deslizado paso al siguiente punto hago un punto deslizado al siguiente un punto deslizado paso al siguiente punto deslizado así así voy a hacer hasta llegar aquí avanzamos bien miren terminé si de terminar esta fila y aquí ya empiezo acá estoy con mi primer punto entonces aquí paso miren ustedes paso a un punto deslizado aquí mismo paso y hago un punto no terminado aquí mismo paso hago un punto vareta en este espacio he hecho tres puntos paso al siguiente hago un punto alto nuevamente vuelvo a hacer un punto nuevamente vuelvo a hacer un punto alto ahí van dos y vuelvo a hacer un punto alto paso al siguiente vuelvo a repetir punto alto ahí mismo vuelvo a hacer un punto alto y otro punto alto como ustedes ven en este espacio he realizado tres puntos altos igual que aquí solamente al inicio he hecho un punto bajo un punto no terminado y un punto vareta esto que quiere decir que voy a avanzar toda esta fila todo 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 hasta el último punto ahí entonces nos vemos avanzamos aquí miren ustedes ya estamos en el último punto que falta y aquí hago un punto vareta paso ahí mismo un punto no terminado y punto bajo y luego sigo trabajando punto bajo miren ustedes toda esta fila hasta terminar aquí para seguir nos vemos bien y estamos aquí nuevamente en este lado y aquí voy a empezar pasando aquí fíjense ustedes aquí tengo mis tres puntos que inicié a ver a ver disculpen 1 2 3 acá empiezo acá acá y hago primeramente acá un punto bajo paso al siguiente aquí hago un punto no terminado paso al siguiente y hago mi punto vareta hasta aquí muy bien ahora voy a hacer aquí estos puntos miren aquí voy a hacer una vareta disculpen es vareta me he equivocado disculpen si aquí voy a hacer mi punto alto punto alto y en este mismo espacio voy a hacer mi aumento y en este mismo espacio voy a hacer mi aumento ahí paso al siguiente hago mi punto alto ahí y en el siguiente aquí hago mi aumento ahí sí dejando uno vamos a aumentar paso al siguiente hago un punto alto normal en el siguiente voy a hacer un punto alto más mi aumento en el mismo hoyito así ya muy bien así voy a avanzar hasta estos tres últimos porque son iguales si los tres últimos puntos lo hacemos igual que hemos iniciado punto vareta punto no terminado y punto bajo muy bien avanzamos entonces avanzamos entonces y ahora aquí en estos tres últimos puntos como les dije voy a hacer un punto vareta un punto no terminado y el punto bajo para cerrar para cerrar paso en este punto siguiente y hago un punto deslizado para cortar corto y prácticamente miren ustedes ya me quedo en la manga este este vestido de este hermoso perrito es hacia adelante porque acá lleva como ustedes saben los brochecitos miren como lo hemos formado la manguita sí miren quedó precioso muy bien mis queridos suscriptores y mis queridos amigos así como mi público que me está observando les he dado el paso a paso de principio a final tanto la subida como la bajada en disminución y en aumento y luego la forma de la manguita lo que hemos realizado me han entendido perfectamente yo sé que sí bien así como explique aquí igualito me van a hacer acá en este lado sí muy bien entonces avanzamos la manguita ya y terminada ya nos encontramos para seguir terminando este hermoso vestido para esta hermosa perrita linda que la tengo acá presente bien miren ustedes entonces ya lo hicimos en la parte del otro lado de nuestra manguita ahí lo están observando tenemos casi listo ya la parte de la mitad hacia arriba se podría decir ahora voy a empezar a hacer aquí fíjense ustedes voy a pasar mi ganchillo desde el primer punto bajo que hice al inicio hice dos filas de punto bajo ahí hago un punto deslizado y paso al siguiente punto nuevamente del punto bajo y hago otro punto bajo ahí ahora paso en estos puntos varetas que hice hago ahí un punto bajo aquí mismo hago otro punto bajo aquí mismo hago otro punto bajo tres puntos bajos en ese mismo espacio al siguiente paso y vuelvo a hacer en este mismo espacio tres puntos bajos uno dos y tres ahí miren vamos a hacer hasta aquí sí muy bien avanzamos hasta aquí y luego les sigo explicando bien ahí miren ustedes estamos en esta esquina ya que hemos terminado con tres puntos bajos y ahora para voltear acá mi tejido vuelvo a hacer en este espacio otro punto bajo ahí y trabajo ya miren ustedes cada punto anterior sí de esta fila trabajo punto bajo en el siguiente vuelvo a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo paso aquí a este punto hago un punto bajo volteo un poquito y paso a esta fila miren ustedes de vareta completa así como esta así en larga y aquí hago uno dos puntos bajos y tres puntos bajos paso al siguiente vuelvo a hacer uno dos y tres puntos bajos así voy a avanzar toda esta fila miren ustedes hasta aquí muy bien avanzamos hasta aquí y sigo explicando luego y miren aquí ya llegamos hasta este último hace así 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 miren así hacia arriba que nuestro tejido ahora aquí yo voy a voltear directamente y empiezo este siguiente si de aquí miren ustedes de la siguiente fila ya ahí haciendo mi punto bajo vuelvo a hacer mi segundo punto bajo y mi tercer punto bajo ahí paso a la siguiente y hago también de la solamente en este espacio tres puntos bajos tres puntos bajos y sigo trabajando hasta terminar aquí hasta aquí llegamos para luego seguir explicando esta parte ya entonces avanzamos hasta aquí ahí ya miren ustedes llegué ahora volteo así hacia acá a esta parte y paso al siguiente punto que está acá haciendo aquí un punto bajo paso al siguiente punto punto bajo paso al siguiente punto punto bajo a este siguiente punto punto bajo y aquí entro a este punto de acá en esta esquina y hago tres puntos bajos uno dos y tres y aquí hago otro más adicional cuatro porque es una esquina cierto tres que pertenecen acá y uno que pertenece a la parte de arriba y aquí sigo trabajando entonces miren estos puntos tres puntos bajos en cada espacio así hasta terminar avanzamos y aquí estamos mire llegando aquí al final como ustedes ven y aquí ya le doy un punto deslizado y agarro mi tijera y corto y ya tengo se podría decir miren ustedes la primera parte de este vestidito miren ahí observen lo está quedando lindo bien ahora voy a agarrar nuevamente mi color rosado y voy a hacerle acá un punto deslizado para volver a empezar ahí a ver disculpe y ahora sí aquí está y empiezo ahora miren ustedes les comento algo yo aquí embarcado si miren bien con hilos para separación si nosotros volteamos así nuestro tejido miren este sería desde el 5 porque aquí va a ser el cruce y aquí miren ustedes aquí es el cruce y aquí donde hay aquí donde empezamos para hacer mire para hacer la manga aquí es donde voy a empezar yo a tejer miren acá igualmente acá acá fue donde empecé la manga y aquí es donde yo voy a empezar a tejer por ese colocado mi hilo bien miren bajando la manga está mi hilo ustedes van a hacer lo mismo bajando la manga se encuentra bien ahora aquí yo voy a empezar a tejer por este lado agarro entonces acá donde está mi hilo es donde yo voy a empezar y ahí voy a empezar haciendo primeramente un punto deslizado ahora levantó ahora levantó cadenas 1 2 y 3 como si fuera una vareta paso al siguiente punto y miren ustedes hago una vareta en el siguiente vuelvo a hacer mi vareta en el siguiente vuelvo a hacer mi vareta muy bien así voy a avanzar toda esta filista hasta llegar a este color si usted también tiene que como yo separarlo para que no se equivoquen ya entonces hasta aquí a la altura de mi manga hasta ahí voy a avanzar avanzamos entonces entonces